Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Psicoeducación para tu Bienestar. Espero que estés muy, muy, muy bien donde quiera que estés, haciendo lo que tengas que estar haciendo. Si estás trabajando, manejando, si estás en casa, con la actividad que estés realizando, espero que estés muy, muy, muy bien. Y, pues bueno, para empezar, como siempre quiero agradecerles, quiero compartirles que estoy muy feliz, muy contenta y, por supuesto, muy agradecida porque ha tenido muy buena respuesta el podcast. La reproducción, el número de reproducciones ha sido bastante favorable y la verdad es que no me esperaba esa respuesta y esto ha sido muy gratificante para mí. Y, pues, el hecho de que esté teniendo reproducciones, pues es gracias a ti que me estás escuchando. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por darte un espacio para compartir, para conocernos, para reflexionar, para tomarte un cafecito conmigo. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy que creo que va a estar súper interesante. Espero que tengas tu cafecito, tu vino, tu té, lo que desees tomar, pero que te dispongas sobre todo, creo que eso es lo más importante, que tengas la intención y la disposición para que esta media hora puedas prestar atención, estar con los cinco sentidos, escuchando, reflexionando y llevándolo a tu propia vida, ¿no? Porque el tema de hoy va a estar interesante. Espero que vaya siendo de su interés. El tema de hoy tiene que ver con el mes de octubre. Pues, finalmente, estamos en un mes que para mí me encanta. La verdad es que yo cierro el año con cuatro meses que me fascinan. Empiezo en septiembre, porque en septiembre es mi cumpleaños y mi cumpleaños es cerca de las fiestas patrias, por lo tanto, de pequeña me costaba, como que me molestaba, ¿no? Yo decía, ay, ¿por qué tengo que cumplir años cerca del 15 de septiembre? Nadie se acuerda y no me felicitan, o se van de puente y cosas así. Pero la verdad es que ahora, como adulta, me encanta porque las fiestas patrias se vuelven más como ese pretexto para ver a los seres queridos, a mis amigas, a mis amigos, a mis familiares. Evidentemente, con la pandemia, pues, no es tan fácil o con tanta apertura como lo hacíamos antes. Pero, bueno, pues, me gusta mucho septiembre. Después viene octubre, que es este mes en el que lo podemos relacionar ya sea con Halloween o con Día de Muertos. Y en lo personal, pues, me gusta celebrar las dos tradiciones. Halloween no es una tradición mexicana, viene de Estados Unidos. Y Día de Muertos, pues, dependiendo de nuestra ciudad de origen, nuestra cultura familiar, las creencias de la familia, es como lo vamos viviendo. Y a mí me encanta. Me encanta el poder hacer un Halloween con los amigos, con la familia, donde puedas disfrazar. Pero también me gusta muchísimo la tradición de hacer una ofrenda, el saber que son fechas en las que nuestros seres queridos vienen a visitarnos. Wow, eso me parece maravilloso. La verdad es que el tema de la muerte es algo que suele ser muy doloroso, pero finalmente es doloroso porque perdemos a personas que amamos. Y el amor es algo que no tiene precio y el amor es algo que trasciende. Trasciende más allá de la vida. ¿Y qué es la vida? Pues esto que estamos haciendo que es respirar, estar presentes en nuestro aquí, nuestro ahora. La vida es que nuestro cuerpo, biológicamente, como te he compartido en otros episodios, que nuestro cuerpo biológicamente esté haciendo su función. Entonces la muerte nos lleva también a reflexionar que hoy estamos vivos. Algún día llegará la muerte y muchos le tienen miedo al tema. Incluso hay muchos que en sesiones de pronto me dicen, Nickte, no, ni me hables, ni me menciones, ni me digas. Por ejemplo, hablar o pensar en la muerte de los padres porque a lo mejor ya están en alguna edad avanzada o de alguna persona que está pasando por alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues nos duele y como que nos ponemos una venda en los ojos para no hablar del tema. Pero la verdad es que pues tarde o temprano nos vamos a enfrentar a esa realidad. Entonces, bueno, por eso octubre me gusta muchísimo porque significa para mí fiesta, ver a mis amigos, compartir con la familia, pero también para mí significa recibir a aquellas personas que ya no están en este plano terrenal, pero que me da muchísima felicidad pensar que puedan acompañarnos espiritualmente, mágicamente, de la manera que tú le quieras poner, pero que bajan a visitarnos, ¿no? Luego viene noviembre y ya noviembre es como los primeros días de noviembre. Estamos culminando nuestras festividades de Días de Muertos y después ya viene todo aquello que nos hace sentir la Navidad porque ya empezamos a decorar la casa. A mí me encanta, me fascinan las fiestas navideñas. Amo ver las ciudades decoradas con luces y árboles y bueno, esa parte me super fascina y evidentemente otra vez la oportunidad de poder compartir tiempo con los amigos y con la familia. De pronto organizar los tiempos para ver a las personas que amamos es complicado porque cada quien tiene sus actividades, tiene sus propios compromisos, pero es maravilloso que siempre existe esta intención de querer vernos, hacer intercambios, disfrutar, tener una cena e incluso si lo quieres ver de manera muy cursi porque pues sí soy un poco cursi en ese sentido o un mucho cursi, se siente un ambiente amoroso, cálido y también nostálgico, ¿no? porque yo creo que más con esta pandemia que nos ha llevado a reflexionar mucho, pues también nos hace extrañar a algunas personas que ya no están, ¿no? que murieron, ya sea por COVID o por alguna enfermedad o a lo mejor que se fueron a vivir a otro lado, entonces como que hacia el fin de año vamos haciendo un cierre de reflexiones emocionales de lo que vivimos, de lo que nos faltó, de lo que queremos, de lo que esperamos y entonces empezamos a hacer propósitos para el nuevo año y creo entonces que los últimos meses del año son de mucha festividad pero también de mucha reflexión, de mucho amor, de mucho compartir. Entonces, pues justamente el tema de el episodio de hoy y que este mes vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar hablando de los duelos. Vamos a hablar de los duelos cuando perdemos físicamente a alguien, es decir, cuando muere alguien, vamos a hablar de los duelos de pareja que creo que ese es uno de los duelos más difíciles, bueno, no creo, de hecho, apenas leía un artículo que mencionaba eso, es más difícil para algunas personas reponerse de un duelo por la pérdida de una relación, por el fin de una relación que por la muerte de un familiar o un ser querido. Entonces, pues vamos a estar hablando de los diferentes tipos de pérdidas, de los duelos, de cómo superar un duelo, ya sea por que falleció alguien, porque terminamos una relación de pareja y por ahí vamos a estar tocando algunos otros puntos, pero evidentemente también para que yo pueda o podamos compartir este tema de los duelos, primero quiero platicarte que tenemos diferentes tipos de pérdidas. Te voy a explicar hoy de manera muy breve qué es una pérdida y qué es un duelo. Evidentemente sabemos que una pérdida es cuando algo se pierde, es decir, cuando algo que yo tenía ya no lo tengo. Por lo tanto, podemos tener una pérdida de una vida, por ejemplo, que sí, es cuando alguien fallece, cuando alguien por un estado de salud física, empieza en un proceso de alguna enfermedad crónico-degenerativa o como decíamos hace ratito, como el COVID, por un accidente, por un paro cardíaco, por alguna situación de violencia que lo asaltaron, le dieron algún balazo y una de las más dolorosas es de las personas desaparecidas. es un dolor que no se compara con los otros. Todos son muy dolorosos, evidentemente. Todos tienen su respeto, su grado de importancia. Sin embargo, la pérdida o el proceso de duelo que vivimos cuando una persona está desaparecida es muy doloroso. O también en alguna mascota porque también vamos a reconocer que las pérdidas de las mascotas a nivel familiar son también muy, muy, muy importantes de reconocer para poder vivir el proceso. Entonces, bueno, vamos a reconocer que tenemos pérdidas de vida cuando alguien ya no está físicamente con nosotros. Vamos a tener también las pérdidas por aspecto físico. y esta es, híjole, es súper importante y creo que poco se habla de ella porque la pérdida del aspecto físico puede ir desde un me cortaron el cabello mal y cada una o cada uno de ustedes recuerde alguna experiencia de cómo te sentiste cuando fuiste a que te cortaron el cabello y te lo cortaron justo como no querías. A las mujeres nos pasa mucho que decimos solo las puntitas por favor y cuando vemos nos cortan mucho más de lo que nosotros pensábamos que era una puntita y sentimos que nos dejaron pelonas. El otro día me dijo una alumna me dejaron como Dora la exploradora, ¿no? Entonces, y esa asimilación, ese recuerdo es un proceso de duelo, de duelo de mi aspecto físico, de mí misma porque yo me veía con mi cabello largo y de repente me lo dejas como Dora la exploradora y entonces ya no me siento tan bien, tan contenta, tan segura. A los hombres también les puede llegar a pasar que les corten más de lo que ellos pensaban o cuando van a que les den forma a su barba. Hay quienes también en ese de cuando van a que les den servicio a sus barbas. Este, no los dejan como ellos esperaban. Entonces, puede ir desde algo tan aparentemente sencillo y superficial como un corte de cabello, corte de una barba, como la pérdida de alguno de nuestros miembros como que te amputen una pierna, un brazo, una mano o en el caso de las mujeres algún seno. También es importante reconocer que en octubre es un mes que hacemos mucha conciencia sobre o invitamos a hacer mucha conciencia sobre los análisis, sobre los cuidados para prevenir el cáncer de mama. Entonces, recuerda que este mes también es muy importante. Si eres mujer, ve a hacerte tu papa Nicolau, ve a hacerte tus estudios de mama y si eres hombre y si tu mujer, tu novia, tu esposa lo desea, acompáñala o motívala porque mientras más pronto se pueda detectar algo, mejor va a ser el proceso de recuperación. Entonces, también recordemos que en octubre es un mes muy importante para las mujeres para hacer conciencia de los estudios que tienen que ver con nuestra anatomía y nuestro ser femenino. Entonces, bien, tenemos la pérdida del aspecto físico, si me cortan mal el cabello, si me amputan una parte del cuerpo, incluso la histerectomía para las mujeres, para algunas, es muy doloroso en un sentido pues sí, como del sentirme mujer y de que me están quitando algo que es muy mío, muy de mi yo femenino mujer, lo mismo, el busto, se vive un proceso de duelo muy importante cuando a una mujer ante un proceso de cáncer de mama le tienen que extirpar una mama, es muy doloroso. Otro aspecto, otro tipo de pérdida por aspecto de sí mismo, este también es muy importante, cuando a veces las mujeres después de un proceso de embarazo pierden la figura y digo pierden, yo aquí estoy haciendo entre comillas pero ustedes no me ven, que es pierden la figura que tenían antes de embarazarse y entonces hay una serie de tengo que asimilar mi nuevo cuerpo porque evidentemente la parte física para hombres y para mujeres es muy importante. Si nosotras como mujeres o los hombres no se sienten a gusto con su cuerpo puede generar el tener una inseguridad para qué ropa me pongo para ir a eventos pero también para tener intimidad sexual con mi pareja incluso intimidad de poder estar contigo sin necesidad de que me sienta incómoda porque la blusa se me movió porque se me ve la lonja porque híjole antes yo te gustaba mucho y cuando nos casamos mi cintura medía 60 centímetros y ahora bien mide 100 ¿no? o sea el dejar de verme como me veía hace años porque subí de peso o algunas personas porque bajaron mucho de peso también se vive un duelo por esa pérdida de cómo me veía antes y de cómo me veo ahora que si lo llevamos a estas etapas del proceso de duelo que las vamos a ver o las vamos a platicar más adelante pues un proceso de duelo lo que hace es llevarnos a la aceptación entonces cuando nosotros se modifica nuestra visión de nuestro cuerpo por el corte de un cabello por perdón por el corte del cabello por la amputación de algún miembro de nuestro cuerpo o porque subió o baja de peso el proceso de duelo nos lleva a la aceptación de mi cuerpo como está hoy y si puedo hacer algo pues modificar para que me sienta contenta contento plena a gusto satisfecha ¿no? bueno vamos a vivir también una pérdida o también otro tipo de pérdidas que podemos vivir pues es por objetos externos que es la pérdida de un trabajo cuando pierdo el celular cuando perdemos las llaves parece mentira pero vivimos un microproceso de duelo ¿no? y digo micro porque pues no dura o la elaboración del duelo no dura lo mismo que si fallece mi hijo por ejemplo pues la naturalidad y el proceso va a ser diferente pero igual vivo un pequeño proceso de duelo otro tipo de pérdida que también podemos vivir son las pérdidas emocionales ¿cuáles son estas pérdidas emocionales? pues esta que te mencionaba hace un ratito como es la pérdida de una relación de pareja de amistad la pérdida de una relación a lo mejor entre padres e hijos hay múltiples tipos de historias que te podría contar donde por alguna razón perdemos ese contacto emocional con alguien que amamos y duele yo te pregunto ¿alguna vez te ha dolido perder alguna amistad alguna amiga o algún amigo? lo más probable es que sí también es muy probable que si se perdió esa amistad es porque hubo algún tipo de fallo por alguna de las partes es decir hubo tal vez alguna desilusión alguna traición malos tratos que alguno de los dos reconoció y dijo bueno a ver podemos ser muy amigos pero también hay un límite ¿no? entonces bueno las pérdidas emocionales y las pérdidas de la vida suelen ser como las que más podemos reconocer y pueden ser aparentemente mucho más dolorosas pero las otras que te he platicado también son muy importantes y bueno el último tipo de pérdida que podemos vivir son las ligadas con el desarrollo este tipo de pérdidas tienen que ver con que pues nosotros tenemos un proceso de ciclo de vida en la escuela nos enseñan el famosísimo naces creces te reproduces y mueres ¿no? pero en realidad nuestro proceso de vida va mucho más allá hay una pérdida por ejemplo cuando nosotros dejamos de ser niños y nos convertimos en adolescentes porque el ser niño tiene ciertas características de cuidados de apapachos de atenciones que cuando somos adolescentes o somos niños pues ya no las tenemos de la misma manera claro que también hay muchísimas ganancias en el ser adulto en el crecer en el evolucionario en el madurar porque a lo mejor el niño ya no lo van a ya no lo van a consentir tanto como era cuando estaba niño pero va a tener la ganancia de que va a ir a fiestas a lo mejor va a tener por ahí su primer amor sus primeras experiencias entonces vamos a vivir algunas pérdidas ligadas con el desarrollo que tienen que ver con nuestras etapas de vida por ejemplo una de las etapas que también suele ser para algunas personas dolorosas y que se elabora un proceso de duelo es la tercera edad las personas y para quienes tienen papás o mamás abuelitos que están en la tercera edad de pronto somos muy duros o muy duras con ellos porque pues cuando nos dicen que les duele algo o que ya no se sienten tan útiles como antes a veces desvalidamos su proceso de vivir su duelo cuando les decimos ay no no exageres o sea pues ya ni modo ponte a ver la tele o ay ponte una cremita y ya ¿no? es como no espera están viviendo un proceso de duelo muy importante y muy significativo porque están en una etapa de vida donde la funcionalidad la convivencia la satisfacción cambia y se modifica completamente ¿no? entonces fíjense que interesante porque a veces pensamos que las pérdidas que realmente son valiosas como para vivir un proceso de duelos cuando muere alguien o cuando terminamos una relación y no aprender a reconocer qué me está doliendo me implica o me lleva a reconocer si estoy viviendo un proceso de duelo o estoy evitando o evadiendo vivir un proceso de duelo por ejemplo si hablamos del aspecto de sí mismos como decíamos porque me embaracé y tuve a mi hija o a mi hijo y subí mucho de peso y entonces estoy tratando de recuperar mi peso evadir el proceso de duelo es decir ay no no pasa nada yo nada más me pongo a hacer ejercicio me distraigo con el crecimiento de mi bebé y no me pongo atención a mí misma y entonces dejo de prestarme atención en mi autocuidado evadiéndolo a través del cuidado de mi hijo o mi hija o sea como que desvío mi atención a cuidar a una personita pero dejo de prestarme atención a mí estar consciente de todas estas situaciones nos permite evolucionar crecer estar conscientes y atender aquello que me permite estar satisfecha conmigo misma por ejemplo en este caso que te comentaba de la mamá que a lo mejor por no enfrentar que le está doliendo su cambio de aspecto físico y decide concentrarse en su hijo pues a lo mejor la factura que va a pagar más adelante va a ser dos o tres veces más cara ¿por qué? porque eventualmente el hijo la hija va a crecer y a lo mejor el descuido de su persona hace que también se separe y se distancie emocional y físicamente de su pareja y entonces como efecto dominó se viene una situación y luego otra y luego otra y luego otra ¿no? entonces es súper importante poder reconocer que a lo largo de la vida vamos a vivir diferentes tipos de pérdida como te decía hace ratito no todos los procesos de duelo que vamos a vivir con una pérdida van a ser iguales pero sí es importante reconocer cómo me estoy sintiendo si aquello que estoy perdiendo involucra a veces hasta pedir ayuda de un externo de una persona especialista para poder vivir mi proceso de duelo todos los procesos de pérdida son importantes y para enfrentar o afrontar esa pérdida depende mucho mi personalidad mis experiencias de vida mis estas como herramientas que he aprendido a lo largo de la vida para afrontar dificultades conflictos problemas etcétera porque no todos lo vamos a vivir igual inclusive dos hermanos pueden vivir la misma situación la misma pérdida de una mascota por ejemplo pero cada uno lo va a vivir de manera diferente por todos estos aspectos que te mencionaba hace ratito esto es fundamental reconocerlo porque es importante que aprendamos a respetar y a validar los diferentes procesos de duelo de las personas no porque a mí no me duela te tengo que decir a ti tú no llores ay ya supéralo ay ya ni es para tanto ay ya pasó un año ya ya estás mal ¿no? no tenemos que aprender a escuchar a validar y a apoyar a la persona de acuerdo a sus propias necesidades este mes como les decía me parece muy importante porque vamos a hablar en otro episodio sobre la muerte pero enfrentar las pérdidas enfrentar una muerte implica reconocer que algo me va a doler y le tenemos un miedo al dolor o sea de verdad es algo que pues muchos de los procesos de psicoterapia en los que acompaño las personas platicamos llegamos a platicar es este es este miedo al dolor Nick T es que si termino con mi novio con mi novia me va a doler bueno ¿y qué tienes si te duele? no es que vas a sentir feo pues igual vas a sentir feo si te quedas no estando feliz y satisfecho pero igual te va a doler si te vas pero si te vas te va a doler y va a ser un dolor de transformación de cambio en cambio si decido quedarme en una relación o en una situación que me va a doler pero nada va a cambiar solo estoy perpetuando el dolor estoy haciendo que el dolor se alargue las personas que me conocen y que están han estado en un proceso de psicoterapia conmigo saben que una de las frases que más suelo decir y que parece que pues que es una frase tonta pero es que es una frase muy real es que el dolor va a doler o sea no hay más tenemos que aprender a afrontar el dolor a vivir las experiencias porque en la medida que nos permitimos atravesar el dolor vivirlo en esa medida también vamos a aprender a crecer a madurar a confrontar a ser más autónomos ojo también supongo que han escuchado esta famosa frase de que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional pues justamente en otra podcast en otro episodio vamos a hablar sobre el dolor la diferencia entre el dolor y el sufrimiento por lo pronto pues cierro con esto el día de hoy que es el que reflexiones el que te pongas a pensar meditar reflexionar qué tipo de pérdidas has tenido que han sido muy dolorosas pero que has pensado que no han sido lo suficientemente importantes para que les reconozcas que merecías vivir un proceso de duelo es decir que viviste alguna pérdida pero que evadiste el proceso de duelo por pensar que no era lo suficientemente importante vamos a estar hablando durante este mes sobre las pérdidas los duelos rituales que hacemos para nuestros seres queridos y pues con eso vamos a cerrar por hoy muchísimas gracias por escucharme si tienes alguna pregunta algún comentario algo que quisieras añadir sobre este tema de qué son las pérdidas con muchísimo gusto escríbeme déjame tus comentarios recuerda que los días lunes vas a estar escuchando algo que le llamo el boost de motivación que dura unos 5 10 minutos por mucho en el que vas a escuchar alguna reflexión que te invita a motivarte para iniciar la semana y los días miércoles nos vamos a estar escuchando con el episodio semanal del podcast con esto me despido deseo que tengas una muy feliz y maravillosa semana una muy buena vida en bienestar y en plenitud nos vemos